El secretario de Salud de la entidad, Carlos Aranza, informó que en la campaña del combate contra el virus de la chikungunya que se realizó en el municipio de Mújica, se detectaron a un aproximado de 700 pacientes con la sintomatología, de los cuales se esperan los resultados. 519 casos son los que tenemos ahorita y sigue habiendo reportes y positividad en los exámenes que estamos haciendo en el nivel laboratorio estatal. Se hizo una campaña en Nueva Italia sábado y domingo y se detectaron aproximadamente 700 pacientes nada más en ese municipio que tenían sintomatología de síndrome febril y por supuesto al 5% de la población se le tomó muestra. Estamos en espera de los resultados y aquí el mensaje que da la Secretaría de Salud en su visita a Paxingani de la misma manera el día de ayer en alguna otra de las giras y que sale a nivel nacional es de que todos los estados debemos de hacer exactamente eso, fortalecer y duplicar las acciones en lo que se contribuye a la descarcharización, a la fumigación, al rociado intradomiciliario y por supuesto al tener los medicamentos suficientes y los servicios de salud abiertos para que la gente no se sienta desprotegida. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo acá. El titular de la Secretaría de Salud de Michoacán agregó que se han fortalecido las acciones del combate para evitar el esparcimiento de la fiebre por chikunguya en las escuelas de la región de Tierra Caliente. No, al contrario, se empezaron a fortalecer a través del acuerdo convenio que se tuvo con Secretaría de Educación y cada una de las jurisdicciones está haciendo lo propio con las propias escuelas porque precisamente se avecina la entrada de los niños a las escuelas y de esta manera se tiene que tener patios limpios para que no haya proliferación de moscos y con ello picaduras. ¿Cuándo se inició con esta? Desde la semana pasada. ¿Estarán listos para el inicio del ciclo escolar? Sí, porque se hizo la dispersión de esta información en coordinación con el doctor Sepúlveda desde la semana pasada. Para finalizar, el funcionario estatal señaló que se hizo una solicitud de una ampliación presupuestal de más de 200 millones de pesos para el combate del virus de la chikungunya, ya que el presupuesto estatal para el combate de enfermedades por vector se está agotando. Sí, por supuesto, aproximadamente de 200 millones de pesos que se hizo ya la solicitud a la federación. Todavía tenemos dinero de lo que es el programa de vectores para el 2015, pero se agotaría y entonces evidentemente no queremos dejar los siguientes meses sin presupuesto, por lo que se solicitó una ampliación del presupuesto para estas acciones de vectores. ¿De cuánto es el actual y cuánto fue lo que se solicitó? Se hizo una ampliación por 209 millones de pesos. De ese todavía, pero es para los cuatro meses que faltan para completar el año, sí tenemos insecticida, tenemos pabellones, tenemos todo lo que se requiere, pero sí ya se está agotando porque sí estamos suplicando, triplicando en algunas regiones las campañas de prevención y para no dejar los otros meses que faltan para terminar el año sin presupuesto ya se solicitó la ampliación. Informo para Noticiero Nuestra Visión, Edson Flores.